Señor, este día se acabó. Se acabaron todos mis deberes, pero no se ha acabado todo el agradecimiento que tengo hacia Ti por darme un día más de vida. Siempre desde que me levanto, lo primero que deseo es que me acompañes a lo largo del día. Padre, quiero darte las gracias, porque hoy no me has fallado como nunca lo has hecho. En todos los días de mi vida siempre eres fiel. Aunque he tenido muchas dificultades, Tú no me decepcionas. Dios, siempre puedo confiar en Ti. Cada día puedo contar con Tu apoyo de día y de noche. Y ahora en esta noche puedo comprobar que todo esto es cierto. Dios, pronto iré a dormir. Aunque termine el día para mí, al quedarme dormido, Tú nunca duermes y no descansas para cuidar de mí. Tú estás siempre atento. No solo vigilas mis pasos, sino que también cuidas mis pensamientos. Vigilas mi caminar y hasta mis sueños. Deposito en Ti toda ansiedad y toda preocupación que me agobia. Dios, quiero ponerte esta noche todas mis angustias, porque me han dado mucha preocupación. Y de esto solo puedo hablar contigo, pues muchas veces estas no me dejan dormir. Pero sé que Tú cargas con mis dolencias, con mis incertidumbres y todas las cosas que me anhelan robar de mi paz y tranquilidad. Padre, esta noche deseo entregarte mis sueños. Son muchos, pero Tú los conoces. Tú todo sabes. Tú sabías todo lo que quiero y lo que es mejor para mí. Por esto te pido, Señor amado, que me des no solo lo que pido, sino que más importante que eso, me des todo lo que Tú sabes que yo necesito. Padre, te pido que el día de mañana sea un día más de vivir bajo Tu protección. Un día donde pueda cumplir con todos mis deberes y todas las cosas que debo hacer en mi hogar. Todo lo que necesito decirle a mis seres queridos. Lléname de Tu amor y de Tu sabiduría. Son muchas las cosas que tengo que hacer. Algunas son fáciles y otras son difíciles y agotadoras. Pero deseo que todo lo que haga sea bajo Tu voluntad y hecho en el poder de Dios. Esta noche deposito mi fe y mi confianza en Ti. Y que lo primero que sentiré cuando me despierte será Tu santa presencia en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.